¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal estáis? Soy Mian y nos encontramos en un nuevo vídeo de Tapping Simulator Primer vídeo que os subo después de el vídeo en el cual enseñaba dónde se escondían todas las llaves Para abrir la nueva cámara secreta donde están las mascotas Dominus Mascotas que por cierto son las más poderosas del juego Y bueno, pues yo fuera de cámara he estado ya mejorando el equipo todo lo posible Ya sabéis que pasado mañana lunes, si no lo sabéis lo comento Todos los lunes se actualiza la Leather Board Y una vez se actualiza, todos los que estemos dentro del Top 1000 recibimos pues alguna de estas mascotas ¿Vale? Dependiendo del top en el que estés pues recibes la mascota 1000, la 250 o la del Top 10 Estoy mejorando el equipo con todas las mascotas que pueda de Dominus Que por cierto son guapísimas, o sea, son una pasada Tengo aquí una equipada que por aquí se ve que es enorme y gigantesca Porque ya la he hecho en Magma, os voy a enseñar su poder Es de escándalo super poderoso, como os digo Pues ahora mismo son las mascotas más chetadas del juego Entonces, bueno, pues estoy mejorando el equipo para tener un equipazo para pasado mañana Pero, mientras mejoraba el equipo, que también os comento, he abierto en torno ya a 1200 huevos de Dominus O sea, es una exageración Pues, poquito antes de empezar a grabar me ha tocado lo que habréis visto en el título Me ha tocado chicos, la nueva mítica Dominus La Dominus Titanis Titanis creo, o Titanus, creo que es Titanis Total, una mascota espectacular Y como digo, pues evidentemente ahora mismo la mascota más poderosa del juego Os la voy a enseñar, la tengo en el inventario No la he querido sacar así de entrada porque es... Es titánica O sea, como dice su nombre, hace honor El nombre hace honor a la mascota Porque de verdad que es gigantesca Pero antes chicos, de sacar la mascota Dejaos ahí un buen like mientras me pego en baile Suscribiros si también no estáis Código mía en chicos, en la tienda de Robux cuando hagáis vuestras compras Que se agradece un montón Y primeramente os voy a enseñar el poder de la mascota Esta en Magma, vale La tengo aquí en el inventario Y fijaos, el equipo que tengo ahora mismo No es del todo real Puesto que tengo todas las mascotas Dominus Haciéndose en Magma, vale Las tengo ya ahí calentitas Algunas salen hoy, otras salen mañana Pero en cualquier caso todas salen antes de que se actualice la Leatherbar El lunes a las 6 de la tarde de hora española, vale Entonces, bueno Para entrenar la verdad que esto ya me viene muy bien Y fijaos Fijaos en esto 470.000 de poder Con Tab 6 evidentemente Y Magma Bueno De locos O sea, para mí lo más chato que yo tenía hasta ahora Era la Espino Magma Y mirad esto O sea, es que el incremento es de otro planeta Literalmente Pero esto no es todo Porque ahora os voy a enseñar la Titanis Que la tengo justamente aquí chicos Por 61.000 En su versión normal En su versión más mala digamos Y aún así Es una chetada Pensad que esta La Ultimate Blaze Dominus Que es la que yo tengo aquí Evolucionada al máximo Tiene 47.000 Me encanta porque con este huevo No sé si con el anterior también Pero ya están haciendo como que bastante diferencia Entre los diferentes tiers de mascota Cosa que hasta ahora no lo hacían No sé muy bien por qué O sea, como que se llevaban muy poca diferencia Y realmente no rentaba sacar mascotas Yo que sé, legendarias, míticas Porque dices Es que casi no hay diferencia, ¿sabes? Pero ahora sí De 37.000 a 47.000 Y de 47.000 a 61.000 Así que imaginaos la Titanis Cómo será en Magma Tab 6 De hecho Tab 6 la voy a poner ahora Para que veamos cómo está en versión normal Con Tab 6 Y evidentemente chicos Me la voy a equipar para que la veáis Porque es tan bonita Madre mía Es preciosa Y chicos Pam Ahí tenéis la nueva mítica Es titánica Es gigantesca La verdad que no me lo esperaba Y cuando la he visto digo ¿Pero esto qué es? Pero es que os la voy a comparar Con, por ejemplo, la otra Y mirad ¡Eh! Ha desaparecido Vale, esto porque tengo puesto aquí Lo de que no se vean las mascotas Mirad la diferencia Y esta tiene 5 cabezas, ¿eh? Es que es bestial Y si la quito, por ejemplo Y me equipo Yo qué sé Cualquier mascota normal Pues mirad Mirad el tamaño Es enorme La verdad que muy guapa Me la voy a dejar puesta Solamente para que la veáis Porque me encanta Además me gusta un montón también El aura que tiene Lo veis Como de Super Saiyan O bueno De Blue Mejor dicho Goku en versión Blue Y alrededor Salen como unas auras también En círculos Está guapísimo De verdad O sea, es espectacular Pues bueno chicos Dominus Titanis Como podéis ver Realmente Titanica La mascota más grande Hasta ahora en el juego Y muy bonita Así que Creo que se merece Un like titánico Jaja Os voy a enseñar Por cierto Como tengo El tema de La zona de magma Porque tengo Un montón de mascotas Calentitas Para salir Todas son Dominus Todas De la cámara secreta Unas épicas Y otras legendarias Pero mirad Tengo Eh Creo Bueno No lo pone Antes he hecho el cálculo Permetido más Digamos que tengo En torno a 120 mascotas Aquí dentro Y como veis Todas Dominus Así que esto va a ser Una chetada Porque todas tienen Pues eso Entre 470.000 Y 370.000 Más o menos De poder Y bueno Obviamente cuando la saque Me meteré en el top 250 Segurísimo Top 10 No La verdad No lo creo Pero bueno Ahora mismo Solo me interesa Meterme en el top 250 Y como mínimo Pues llevarme un par más De mascotas Digamos Exclusivas Estas del top mundial Porque oye Contra más tengamos Mejor Ya sabéis que se ponen Al nivel de tu mejor mascota Que en este caso Es esta de 470.000 Así que súper bien Y bueno chicos He hecho esto Vamos a ver la mascota La Titanis Que es la mejor mítica Ahora mismo del juego En ver Bueno Con taps 6 Así que Vamos a darle a encantar Ahí está No va a ser muy chetada Porque a ver No está evolucionada Vale Pensad que se va a poner Pues yo creo que En torno a 150.000 Que no es mucho Pero claro Es que tenéis que pensar Esto ¿Cuánto puede ser? Mira Que rápido me ha salido Ostras tú Normalmente no sale tan rápido Vale chavales Vamos a ver el poder Si Mira He dicho 150.000 152.500 Bueno No es muy buena Así evidentemente Pero es la mejor del juego O sea Esto en magma ¿Cuánto diríais que se pone en magma? Va Quiero ver luego vuestros comentarios Diciéndome cuánto creéis que se va a poner Es que Me encanta verla Es gigantesca tío Vaya tremenda locura de mascota Y bueno chicos Ya que estamos aquí También otra cosa que quería hacer con vosotros Ah Han vuelto a poner el Lo han quitado Estaba aquí el Estaba aquí el mercader De hecho estaba antes No sé Lo han vuelto a quitar No sé por qué Bueno bueno Tampoco perdí nada Porque había lo de siempre Estaban los dos pases Y estaba la La mascota esa Que no sé ni cómo se llama Y la espinomagma Que tampoco me interesa Porque ya La verdad es que no me interesa Tendré que eliminarla de hecho O bueno No sé Qué haré con ella Pero bueno Decidme qué poder creéis Que se va a poner Eh tú Que no salto Que se va a poner La mascota Titanis En versión magma Yo diría Que tranquilamente Se puede poner En 600.000 600.000 de mascota Yo creo que sí Ostras tú eres demasiado gigante No veo nada Me voy a poner así Para que la veamos Es que Es que es Es que es más bonita Es preciosa Me ha hecho mucha gracia Ver aquí en el chat global Como ponía Mian ha sacado la Titanis Estaba Todo guapo Bueno voy a sacar Unas cuantas mascotas No puedo sacar muchas Voy a sacar Creo que me da para 60 diría Más o menos Así que bueno Vamos a poner la suerte Wow te imaginas que me sale La Titanis En Rainbow La hago magma Del tirón Si me sale en Rainbow La hago magma Pero del tirón Que no va a salir Pero bueno Vamos a sacar unas cuantas Ya que estamos chicos Y vamos a ver si tenemos Un poquito de suerte Mejorar un poco más el equipo Aunque ya no me da tiempo De encantarlas en magma Con el tiempo normal Digamos o sea Con Con dos días Porque ya me paso del plazo Pero Poniendo un par de mascotas Si que me sigue dando tiempo Así que podemos ir poniendo En la forja Yo que se De dos en dos Las mascotas Y ya está Perdemos ahí un poquito Pero no pasa nada La verdad que me da igual La cuestión es Intentar poner Todo el equipo al máximo De Dominus Chetadas A poder ser Lo máximo en legendario Ahí está Mira Es que tres legendarios De golpe Me encanta Cuando me salen Totas legendarias Y además Como ya sabes Que tengo el pase este De De Shine y Rainbow Pues me salen muchas Directamente en Rainbow Y eso me viene De lujo La verdad Bueno no me da para demasiado Ya se me acaba El dinerito Los tabs No Vamos por favor Dame otra Titanis Cuesta eh Ya os digo que ha abierto Como 1200 huevos eh Y solo me ha tocado Una Titanis Es un 001 Tampoco es tan Tan complicado Pero bueno Es complicado Uno Y Bueno chicos Yo estoy muy feliz Con mi Titanis Y mirad Mirad cuando se ve todo el equipo Con las Dominus eh Es que es una brutalidad Como se ve todo lleno Mirad De caras Dominus ahí Mirándote intimidantes Es como que me siento Súper observado Bueno vamos a darle a equipar Lo mejor Voy a quitar las mascotas Porque es que no veo Bueno no de hecho De hecho no Espérate Es que Si no las tengo puestas No farmeo Pero ahora mismo Me da igual Ahora mismo grabando Lo que quiero es llevar La Titanis Conmigo A todas partes Quiero que sea feliz Y comprarle Muchas cosas Dime lo que quieres Te compro lo que quieras Ahora mismo O sea Eres La reina Vamos a fusionar Ya que estamos Las mascotas que he sacado En Shiny Y en Rainbow Y Uff La Titanis 152.000 Es que es De verdad eh Me ha encantado verla Y tan grande No me la esperaba Tan sumamente gigante Claro a ver El nombre en verdad Yo decía a ver Titanis A ver esto pinta De que tiene que ser Grande no o que Pero no se No las tienen todas conmigo Y por si alguien se lo pregunta No estoy en servidor público Que normalmente si que lo estoy Porque Siguen sin arreglar El porcentaje De boost De mundo Lo cual me parece De verdad Tío Tenéis un juego Mira me la voy a jugar Con Con 4 Uff Que justo Tenéis un juego Que está Yo que se Que tiene 8.000 10.000 12.000 Personas Concurrentes Ahí jugando Que es un juego Como del top Sabes Super famoso Tío Y no arregleis eso Como es posible Que tengáis esto ya Segunda semana consecutiva Sin arreglarlo Del boost del mundo Es que me parece absurdo Tío Que no es tan complicado De solucionar Sabes Así que bueno Pues estoy en el mundo Privado Para Básicamente Pues poder farmear Y ahora mismo No estoy luchando Por el top 10 Porque ya sabéis Que es realmente complicado Así que bueno Me conformo con el 250 Y tener un par De mascotas exclusivas Vamos a hacer Rainbow Que puedo hacer Bastantes De hecho Y luego mire A la máquina De encantamiento No ahora mismo Porque he tenido Suerte con vosotros La verdad que la Titanis Se ha encantado Súper rápido En Con top 6 Pero normalmente Puede tardar Bastante Demorarse mucho Y claro Pensad que he estado Encantando muchísimo O sea como Ya os digo Unas 120 mascotas Y todas con top 6 Por lo que Bueno todas no Hay creo que alguna que otra Que no la he llegado a poner Con top 6 Pero bueno Practica casi todas Entonces Esos son Ya os digo que horas Horas de encantamiento Así que Lo haré a mi rollo Tranquilamente Sin prisas Así tengo ahora mismo El inventario No voy a equiparlo mejor De hecho es que me lo quito todo Es que no quiero No quiero mascotas Solo quiero ver la Titanis ¿No lo entendéis o qué? Solo quiero ver a mi Titanis Dominus Titanis Que preciosa Entonces Todo lo que tengo Por aquí Veis Esto bueno Esto ya está con top 5 De entrada Pero no me interesa Tengo que ponerlo con top 6 Pero bueno Fijaos Tengo bastantes Rainbow Tengo una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ocho más Pues bueno Ocho más Que se van a ir directamente A encantar Con top 6 Y a la forja Y nada más chicos Me despido Con un equipo completo De mascotas Dominus Para que veáis Que tal se ve Aunque obviamente No es el definitivo Aquí tengo que quitar mascotas Se quedará seguramente Con todo el equipo Completo de Bueno Seguramente no seguro Con todo el equipo completo De la mascota roja La legendaria Digamos Super chetada Prácticamente casi Medio millón cada una Así que nada chicos Espero que os haya encantado El vídeo de hoy Aquí me despido Like y comentarios Agradezco un montón Que preciosa La Dominus Titani Ya me diréis que os ha parecido Y chicos Nos vemos en el próximo vídeo Un abrazo enorme Y hasta pronto Chao Chao Chau 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 ¡Suscríbete!